Hoy es histórico, ¿no? Vamos a, no sé, a algún sitio a presentarlo al registro para que quede registrado. Primera vez en la historia que este señor salimos a entrenar y sale antes que yo. Esperando. Bueno, has esperado un minuto. Normalmente, él era el ciclista y yo era el youtuber. Ahora él es el youtuber y yo soy el ciclista. Y él es el que llegaba tarde y yo trempano. Pues ahora yo voy trempano todo el día y él llega... Tranquilo, con las series que tenemos hoy ya vas a destrepar ya, tranquilo. Pues estoy apaleado. Hoy, ¿qué toca? ¿Entreno de? Series de fuerza y series de en subida. Bueno, hoy me desvirgo y me enseña cómo funciona la cosa. Bueno, hombre, salidita con Zugasti, pre-transcumbres. Oye, ¿tú pasas el vasco? ¿No vas un poco abrigado? ¿O no eres del mismo Bilbao? Y con cerrado, bajan las temperaturas. Bueno, hoy entreno a la hora de comer, que hay menos coches. Más tranquilidad y así nos podemos deslargar de la off y cuando nos dé la gana. Oye, Zugasti. En el gallo. Se ve que el otro día vio el vídeo donde yo decía, mis entrenos son así. Link aquí abajo. Y decía, no hago ni fuerza, ni series ni tal. Me dice, ven, ven, ven. Ven San Juan que te voy a explicar un par de cosas. Y hoy va a enseñarme cómo hacer un entreno de fuerza. Hoy le vamos a hacer juntos, gallo. Y después series en subida de locos. Contando vatios. Que no sean los números. Me dice, me dice, me robaron lo vacío. Jabalí, para hacer equilibrio, siempre más fácil en subida. Y siempre la bici mirando para adelante. Entonces juegas con la fuerza del pedal, que se te va para adelante, tiras para adelante. Que no, tiras para atrás. Y vas jugando con la fuerza del pedal y la rueda encarada. Y todo el rato el mismo movimiento, ¿no? Siempre igual, o sea, para adelante, que pasas, para atrás, tía. Para atrás, para adelante. Y esto es ahí. La fuerza con el pedal. ¡Epa! ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? Bueno, chaval. Mi primera serie de fuerzas del día. Ya sabes que el Zugasti dice, mientras entrena, fotos o no, me he parado un momentito. Y hostia, me ha pegado el palo que no me está esperando ni nada. Y le tengo ahí a 500 metros. Y vamos apretando. Y ya en su vida, llegando a Tibidabo, a ver si le pillo. Bueno, ahora sí que ya va en serio. Zugasti, ¿cómo va esto? Sin entrar en detalles, que ya sé que los secretos del Zugasti hay que guardarlos bien guardados. Queremos ser de fuerza, cuatro series. Y hay que hacerlos en subida. A 25 de calentio, así. Y recuperando muy suave. Y estamos con la primera, tío. Esto es como ir al gimnasio para hacerlo encima de la bici. Y entonces, se trata de ir muy atrancado, de sentir cómo trabaja el músculo. El pulso no es muy alto. La agonía tampoco es un trabajo como de pesas. Pero patas quemando un poco, ¿no? Patas quemando. Vale, y entonces ahora haces uno y para abajo para volver a subir. Entonces, para abajo es como si te quieres sentar en un banco. Está igual. Ahora hay que recuperar. Hemos hecho la primera serie. Hemos bajado y hemos recuperado y ahora es la segunda. Y yo los hago alternando. Hago una de pie y una sentado. Y así trabaja diferentes musculaturas y trabaja diferentes pedaleos. Y empezamos la segunda. 25 de calentio. Bueno, gallos, ya estamos en la tercera subida, tío, jabalí. Importante hacerlas en subida, porque si no la bici empieza a correr, que no veas. Y una subida constante, ¿eh? Que no sea un paredón. Que puedas calcular un poco la cadencia. Y eso, 25 cadencia. Aquí igual estamos en un 8%. Así que para la de monte está bien. En carretera a mí me gusta hacerlas sobre el 5% y hacerlas con el plato grande y piñones bajos, que es donde se siente ahí la fuerza guapa. Así que ya llevamos. ¡Claro, me da, 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 La cuarta, tío, ya estamos aquí tiempo para arriba, tiempo para abajo, que el jabalí quiere que os diga los tiempos. Hombre, para que la gente sepa, ¿no? No, no, no. Esto es como los settings de... ¿Tú crees que en Marquez le dicen los settings a Lorenzo o qué? No. Pues esto es lo mismo, jabalí. Vale. Aquí, el niño los haga, lo que diga, aquí se queda, gallo. Vale, entonces, más o menos cada uno que se busque su tiempo. Nada, la cuarta serie, tío, hemos hecho cuatro subidas de fuerza, cambiando estilos, recuperación tranquilo, y ya estamos cachondos para darlo todas las series de verdad, que ahí sí que no se puede hablar ni grabar ni nada. Es lo que tenemos a los malos, tío. Nos tenemos que esforzar. ¡Gracias! 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 Chavales, que tal la bajadita fina, ¿no? Hombre, la boca. Hostia, puta. No te la conocías, tío. Cámara con la boca y los huevos por corbata, ¿sabes? Sí, ¿no? No está mal, ¿eh? Para ser la primera vez. Bueno, he llegado vivo, que estoy a mucho. Eh, no, pie al suelo, ¿eh? Bien, a cero, a cero. Stop, pie al suelo. Ay, bueno, familia. Ya estamos en casa después del entrenillo. Tres cosillas. La primera. Mira, perdón que en algunos momentos escuchaba mucho viento. La GoPro 6 estabiliza de puta madre, pero las GoPros, claro, todavía a nivel audio no graban como si tuvieras un pedazo de micro externo. O sea que, señores de GoPro, todo va de puta madre, pero el día que mejoréis los micros ya seréis los champions del universo. Punto número 2, que ya estaréis preguntando. Oye, ¿por qué no ha salido con la FSI ya que ayer hiciste el unboxing? Si no lo habéis visto, link aquí abajo, que es la rígida que llevaremos a Argentina. Pues justo porque ya está empaquetada de camino a Argentina, así que ya la probé ayer. Y punto número 3. Hoy nos llega, seguramente lo enseñamos en el vídeo de mañana, like si hay ganas, la maqueta de Menos Cabeza Más Corazón. El cuarto libro del jabalí en formato de 100 postales motivadoras para que la mandéis a quien queráis. A quien queráis mandársela o a quien queráis de corazón. Entonces, si queréis conseguir el libro, muy sencillo, hasta el 27 de noviembre tenéis tiempo para pedirlo en preventa para que os llegue edición exclusiva, edición limitada, ejemplares limitados, firmada, dedicada y numerada por el San Juan y para que os llegue antes de Navidades. Y ya, espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros escribirlo, ilustrarlo, pensarlo y hacerlo. Coño, que no lo había dicho. Si lo queréis, link aquí abajo.